Y en el grupo GAME involucraron tareas que, vistas fuera del contexto de la inteligencia, pudieran calificarse como ilícitas. Sin embargo, obedecieron siempre a los lineamientos institucionales del momento. ¿Por qué consideró usted ilícitas esas actividades, señor Pérez? Porque en Colombia no existe una legislación sobre inteligencia. Apenas hasta el año pasado salió la ley 1288. De tal manera que, por ejemplo, si yo adquiero un documento de una casa, de una empresa, de no sé, algo que sea de interés, de acuerdo a mis misiones, obviamente será ilegal que ingrese sin que se den cuenta, por ejemplo, y tome un documento, o que finja ser otra persona. Bueno, la legislación colombiana es muy pobre en cuanto a la actividad de inteligencia. Y a eso me refería cuando se lo mencioné al entrevistador. ¿Y este tipo de actividades era de común ocurrencia, de frecuencia, de ser utilizadas, de acudirse a ellas? Si soy claro, no es un proceso sistemático. Simplemente la situación se presenta y si yo soy el oficial de campo, el que estoy recolectando la información, debo tomar una decisión rápida. Si puedo hacerlo, lo hago, y si no, si me pongo en riesgo, o pongo en riesgo la institución, o voy a generar problemas, pues no lo hago. Pero eso es una cuestión que es, diría yo, instantánea. Toca tomar una decisión rápida. Sí, se hablaba ahí en lo que le transcribía de lineamientos institucionales. ¿Cuáles eran los lineamientos institucionales en el momento en que se realizaron para esa época esas actividades? ¿Usted la recuerda? No la recuerdo, pero es muy sencillo saberlas. El departamento tiene un plan de búsqueda de información para cada año. Y eso va variando de acuerdo a las políticas del gobierno. Por ejemplo, para citar algo, sería rescatar secuestrados, desvertebrar las redes de apoyo, que recuerde ahorita. Para ese año, tendríamos que remitirnos a los planes de búsqueda que existían para ese año. Pues vamos al grupo GAME. ¿En coordinación con qué otras oficinas del DAS trabajaba el grupo para el cumplimiento de las funciones? Lo principal era tener suministro de información y para eso era con análisis. Pero en particular con algunas otras oficinas del departamento, ¿hacían ustedes trabajo mancomunado? Para nosotros lo indispensable es análisis. Pero con otras oficinas no podía mencionarlo. ¿Usted supo qué suerte corrieron las personas que integraban el grupo GAME? Algunos de ellos. Uno de ellos lo declararon insubsistente. Desconozco por qué razón o qué sucedería. ¿Recuerda quién? El señor se llama Fernando Forero. ¿Qué más? Y los otros están en diferentes grupos, en análisis. ¿Aún permanecen en el DAS? Sí. ¿Ese grupo se desintegró o supervive? Ese grupo se desintegró completamente. ¿Usted sabe cuándo y por qué? La época fue, exactamente no podría decirle, pero yo creo que fue a finales del 2005. Como para octubre, noviembre, a finales del año, en el 2005. No podría precisar la fecha. ¿Quién dio la orden de desintegrar el grupo GAME? Tengo entendido que el director del departamento. Para esa época, ¿quién era? El doctor Peñate. Correcto. En el mismo informe, se cita la entrevista practicada al señor José Gabriel Jiménez Rincón. ¿Quién manifestó que fue llamado a conformar un grupo externo llamado GAME, patrocinado por la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué papel tuvo esa Embajada en la conformación y en las actividades desarrolladas por el grupo GAME? El papel del gobierno de los Estados Unidos era el aportar recursos económicos y la capacitación para que los funcionarios pudieran realizar actividades tendientes a neutralizar o a contrarrestar la propaganda de las FARC. ¿Y usted supo si la Embajada prestó colaboración económica en particular? Sobre cifras, no podría comentarle, doctor, porque, le repito, yo no amenejo cosas administrativas. Tal vez el jefe del grupo, el señor Dani Guzman, podría decir en qué cantidad aportaron dinero o esos detalles de tipo administrativo. Le voy a leer una parte del resultado de la entrevista hecha con Danny Stewart Usma Monsalve. Ahí les a quien se ha referido usted como coordinador. El jefe del grupo, sí, señor. Dicho grupo fue patrocinado por la Embajada Americana a través del señor Chris Sullivan, quien hacía las veces de enlace. Durante la existencia de este grupo, las labores adelantadas estuvieron orientadas a generar divisiones entre el Frente Político y Militar de las FARC, utilizando como estrategia la desinformación. Dicho trabajo generó la elaboración de un video de una persona parecida a Iván Ríos, recibiendo dinero a cambio de información. Me refiere que dicho video debe encontrarse en la subdirección de operaciones. ¿Se cumplía este tipo de actividades para el logro del objetivo propuesto en el GAME? Sí, señor. Esas actividades se cumplían. Los señores magistrados desean interrogar al testigo. La señora fiscal tiene la palabra para su propuesta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Peláez. Doctora, buenas tardes. Señor Peláez. ¿Cómo sabía usted que esas personas eran escoltas contratistas? Porque soy funcionario activo del departamento y los veo todos los días en la institución, pasando por ahí, tomando café en toda parte. ¿Usted se refirió a las escoltas contratistas de los sindicalistas? Me referí exactamente a un sindicato, doctora. Correcto. A ese sindicato, pero usted se refirió a las personas que cuidan a esos sindicalistas y dijo que era una escolta contratista. La pregunta es, ¿cómo sabe usted que son escoltas contratistas? Porque pude observar que estaban en una camioneta que ya había observado previamente en la institución, porque ya ellos los había observado previamente en la institución y pues afortunadamente para mí en ese momento no me reconocieron. ¿Es decir, esos escoltas eran contratados por el DAS? Por el ministerio, doctora. ¿Pero trabajaban en el DAS, según lo entiendo? ¿Contratista quiere decir que hace un contrato para prestar un servicio de seguridad? Correcto, pero es que la claridad la necesito, señor Peláez, en el tema de por qué usted los conoció en el DAS. O sea, ¿trabajaban en el DAS esos escoltas? ¿En algún momento usted me dice que tomaban tinto? O sea, que estaban en las instalaciones del DAS. Ellos tienen que ir todos los días en la mañana a reclamar su armamento y a recoger el vehículo y salir a hacer su labor. ¿Ir a dónde? Supongo yo que a... No, tienen que ir a dónde a recoger su armamento. Ah, en protección, en el primer piso. ¿De qué entidad? De la institución del DAS. Señor Peláez, en esta ocasión que usted le mencionó al señor presidente sobre el escolta contratista, ¿cuál fue la labor que usted hizo en concreto? Acercame a las instalaciones del sindicato que quedan en el norte de la ciudad, no puedo decir la dirección porque realmente no lo recuerdo, es donde hay un parquecito. Tratar de conocer para qué fecha y qué actividades iba a realizar esa agremiación sindical. ¿Esas actividades no se podían verificar con la autorización de marchas que hay en la alcaldía? Perfectamente. ¿Por qué razón tenía que acudir a la oficina del sindicato? Porque como funcionario de inteligencia debo recolectar la mayor cantidad de información posible, no limitarme a que el miércoles va a haber una marcha. Tengo que saber quiénes participan, cuántas personas, en qué lugar se van a reunir, hacia dónde se dirigen, si van a participar miembros de la Universidad Nacional, por ejemplo. Bueno, la mayor cantidad de información posible. Señor Peláez, ¿cuál fue la labor concreta que usted hizo? Le rogaría que me mencione al sindicato al cual usted fue a obtener esa información. El sindicato de la CGTB. Para esa época se llamaba así. ¿Quién era el directivo de ese sindicato o a quién se reconocía como directivo de ese sindicato, como jefe? Yo no sé el nombre completo porque realmente no lo sé. Es un señor de nombre Julio, creo. ¿Y usted qué labor hizo? Acercarme a las instalaciones del sindicato, ingresar al sindicato, mirar las carteleras.